y qué tal amigos vamos a hacer un rato a ver qué sale vamos a tirarle un rato estamos en el río este es el río de san jerónimo mira nomás qué chulada de río hola hermanos bueno estamos una vez más en una más de mis aventuras de pesca le agradezco de corazón por visitar mi canal gracias y muchas bendiciones para todos pues vamos a ir a pescar un ratito a ver qué sale vale y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video